Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. ¡Feliz Navidad Venezuela! ¡Felicidades! ¡Feliz inicio de año escolar! ¡Felicidades! 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 de Educación, profesora Yalexe Santaella a la vicepresidenta de Ciencia y Tecnología profesora Gabriela Jiménez a la alcaldesa de Caracas Carmen Teresa, al jefe de gobierno Naum, pórtate bien Naum al vicepresidente de lo social Mervyn Maldonado bueno, ¿para dónde me lleva? vamos a recorrer la escuela, mi saludo pues una foto ahí una foto, una foto, una foto mira como silba aquella mujer mira, vamos a ver vamos a ver quién silba más fuerte a la cuenta de tres uno, dos, tres un saludo vamos, recorriendo el liceo ¿cómo ha estado las bricomilas aquí? excelente presidente habla duro, habla duro yalexe buenísimo su participación en esta unidad educativa nacional gran Colombia bienvenido presidente nuevamente en su casa y vamos recorriendo la recuperación reparación esta unidad educativa formó parte del proyecto del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa de unidades educativas integrales donde el niño entrara en edad maternal en edad de educación inicial estudiara su educación inicial luego estudiara la primaria la secundaria y pasara todo su ciclo educativo hasta que se graduara de bachiller ese concepto hay que retomarlo ya lo hice costará en inversión costará pero hay que retomarlo bueno, ¿qué me traen por aquí? aquí tenemos la primera escuela la primera aula van a sentar y saludo a estos niños y niñas ¿qué edad tiene estos chiquilines? ¿quién tiene tres años? ¿quién tiene cuatro años? ¿quién tiene cinco años? ¡bien! ¿cómo está? ah, la hermana de Sariel, vale ¿ustedes viven por aquí todavía? sí, Javier está viviendo aquí a dos cuadras a dos cuadras esta familia la conozco yo desde 1974, 75 ¿cómo está Sariel? Sariel está chévere siempre dale saludos, Sariel que nos podía cantar aquella canción de la Fania guarare guarare ¿te acuerdas? ¿cómo está la cosa por aquí? ¿estás de maestra? la directora del Simonsito bueno, el Simonsito estamos felices en nombre de todos los maestras en los niños porque nos lo están rehabilitando diariamente y bueno, feliz contenta recordando siempre a nuestro querido Aristóbulo Isulis que siempre estaba pendiente de la educación inicial bueno, la ministra de verdad feliz gracias de verdad yo sé que tú lo estás haciendo muy bien y lo vas a seguir haciendo bien bueno, estás igualita como siempre lo soñamos en esa lucha una familia de valores me llevaste para la primera marcha correcto está igualita igualita le veo el rostro igualito los ojos igualitos el cabello igualito la familia Sarabia Marich agradecida por todo lo que hiciste bueno, saludo a la familia Sarabia bueno, mi saludo que Dios los bendiga un aplauso a esos niños bueno, aquí la recuperación es ostensible por favor, ayúdenme bueno, presidente déjeme decirle que aquí con la participación de las Bricomiles bueno, se restauraron los módulos de esta escuela de esta Unidad Educativa Nacional Gran Colombia que tiene como usted lo ha dicho pues la integración en todos los niveles y modalidades aquí esta Unidad Educativa atiende más de cinco mil estudiantes presidente aquí estamos el Centro Bolivariano de Integración Tecnológico correcto adelante por favor mujeres y niños Silita por favor por aquí ¿quién me queda? bueno aquí estamos en el Centro Bolivariano de Integración Tecnológica ustedes ya tienen la franela de cuarto año ¿ah? quinto año están grandotes ya ¿quién de ustedes tiene 15 años? 16 17 18 ¿qué me cuentan por aquí pues? déjeme decirle presidente que este centro fue totalmente rehabilitado para los niños en ese concepto que usted viene instruyendo y que estamos manejando en la educación del futuro con la línea de transformación digital y por eso bueno aquí está pues el Centro Bolivariano de Informática Telemática aquí tenemos este centro que le han puesto el nombre de Antonia Estelle Camacho Clemente y Bolívar ¿qué me cuentas? ¿por qué tiene ese nombre? vamos a darle la palabra a Endrimar si quieres te quitas el tapabocas Endrimar permiso primero que nada bienvenido señor presidente y bueno este aula recibe el nombre de Antonia Estelle Camacho ya que ella fue la primera directora de la Gran Colombia de la Gran Colombia imagínate cuando era una escuela sí correcto antes de que el maestro Prieto en el siglo XX la convirtiera en una gran unidad educativa sí que tiene un concepto ¿tú estudias qué año? quinto año quinto año quinto año en ciencias sí en ciencias correcto ¿y qué estás pensando hacia el futuro? quiero estudiar psicología tienes cara de psicóloga ¿viste? gracias gracias estudiar psicología es bien interesante para la salud mental de la gente ¿qué más me cuentas Endrimar? bueno primero que nada darle las gracias por las renovaciones de la Gran Colombia mira está demasiado lindo por el CEBIT muchos de nosotros no teníamos internet en nuestras casas y ya al tener esta aula nos ayuda muchísimo ya hacer trabajos tareas y entre otras cosas nos enseña un poquito informática porque muchos de nosotros aquí también queremos estudiar informática y bueno acabo de destacar que soy parte de la OVE y fue bien soy la vocera de aquí y el Liceo Gran Colombia Liceo Bolivariano que bueno vale y ya entraste a quinto año si ya casi salí el tiempo pasa volando si disfruten al máximo su quinto año porque la edad más feliz ¿verdad Silita? lo más bello de la vida de toda la vida se los digo yo que voy a cumplir mis primeros 60 años ay se los digo yo lo más bello y lo más feliz que uno jamás olvida es la edad del Liceo los matines las rumbas el deporte y otras cosas que no puedo mencionar ah Silita los compañeros ¿qué dice Silita? sí bueno felicitar a todos felicitar a todos estos muchachos bellos bellas muchachas de quinto año y de toda esta esta unidad educativa y sí yo creo que la edad más bella es la que ustedes tienen ustedes son no solamente que son el futuro ustedes son el presente y deben vivirlo con esa belleza con la que se vive y con las oportunidades que se dan de estudiar quinto año ya van a salir y lo más bello que tiene y los recuerdos que a uno le quedarán para toda la vida son estos uno a esta que ya hemos pasado hace rato por el liceo y por esta edad y por esta compartir en en quinto cuarto año todo lo que es la educación uno todavía lo recuerda uno todavía los recuerdos más bellos que tiene son cuando uno estudiaba yo estudié en el Fermín Toro y mis recuerdos más bellos son esos recuerdos los compañeros las compañeras ahí uno es feliz y no lo sabe somos felices a esa edad y a veces no lo sabemos pero lo vivimos y lo importante es vivir lo que ustedes están viviendo y aprovechar las oportunidades seguir estudiando ahora es cuando les queda ir a la universidad seguir sus sueños concluir sus sueños o sea ustedes ahora van a emprender una vida y con todo el apoyo que tienen del gobierno al Ministerio de Educación bueno no desaprovechen esta oportunidad los felicito los amamos mucho a ustedes jóvenes muchachos bendiciones gracias fíjate lo que dice Silita Silita es bonita ¿verdad? sí levanten la mano los que creen que Silita es bonita que es muy muy bonita Silita estoy en el liceo Fermín Toro Fermín Toro y en el silencio y de verdad Silita dijo una palabra clave lo importante es vivir vivir el vivir viviendo decía el comandante Hugo Chávez con conciencia con valores con felicidad ser feliz y hacer feliz ¿ah? ¿qué me dice Edrimar? sí es cierto la psicóloga doctora ¿cómo me diagnostica usted? ¿estoy loco o medio loco? no para nada en lo absoluto y bueno en nombre de mis compañeros de quinto año liceo bolivariano queríamos proponerle a usted señor presidente el ser nuestro padrino de promoción oye aquí me tendrán aquí en el auditorio en Aristóbulo y los voy a graduar con felicidad entregándonos el título de bachiller gracias Vale de verdad me emociona mucho vamos a escuchar ahora a la profesora Yoleibi Yoleibi bienvenido señor presidente ¿dónde estudiaste tú el liceo Yoleibi? en el liceo Caracas en el paraíso ah imagínate y después en el pedagógico de Caracas en el pedagógico en el glorioso pedagógico de Caracas y el posgrado en la UCB que bueno que ustedes vean Yelitz Gabriela lo importante de la formación ¿ah? que tú ¿para dónde vas tú? que estás así estás así y yo ¿qué es lo que tú quieres? ¿quiere bailar? rara vamos a bailar para que ustedes lo importante de la formación de las maestras y los maestros nosotros tenemos la universidad pedagógica fundada por el profesor Aristóbulo Isturí así es pedagógica tiene que multiplicarse en programas de posgrado especialización en diplomados en la formación pedagógica cultural espiritual académica técnica de todos los maestros y las maestras del país tenemos que profundizar y expandir la formación la forja de los valores de la conciencia y de la calidad educativa de maestros y maestras Yo Leidy ¿qué más me cuenta? ajá le queremos dar las gracias por esas tablets que se han entregado hoy a los docentes a los estudiantes una herramienta fundamental para avanzar en nuestra calidad educativa apuntando a esa educación del futuro que tanto queremos los estudiantes están muy contentos porque recibieron hoy su tablet igualmente los docentes y también por la dotación de este centro bolivariano de informática y telemática y de otros siete en total en nuestra institución uno en cada edificio lo cual beneficia directamente a nuestros estudiantes a la calidad de educación que ofrecemos en esta gran institución educativa muchísimas gracias señor presidente bueno gracias a ustedes y ahora nos vamos desde acá desde el cementerio parroquia Santa Rosalía Caracas unidad educativa Gran Colombia fundada y construida por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa refundada por nuestro comandante Chávez y reconstruida por las Bricomil de educación vámonos a coro al sector Curazaito allá está el gobernador joven líder bolivariano Víctor Clar también liceísta también universitario allá está Víctor Clar en la zona educativa del estado Falcón en el centro de educación inicial Víctor Clar está en el centro de educación inicial Doña Lula de Parra León adelante un saludo presidente Nicolás Maduro aquí desde coro ciudad Santana de coro aquí estamos con nuestros niños recibiéndolo en este ambiente navideño con el parrandón navideño hecho con nuestro el amor de nuestras maestras nuestros niños estudiantes de este centro de educación inicial Doña Lula de Parra de León aquí me acompaña la profesora directora de nuestro plantel Glenda Suárez igual uno de sus estudiantes Israel David también está la profesora Marielis Castro el alcalde del municipio Miranda doctor Henry Hernández y bueno como puede ver presidente la belleza de todo este plantel que ha sido totalmente recuperado y yo quiero que lo vea todo el país porque es gracias a la obra de la Bricomil esa iniciativa extraordinaria presidente Nicolás Maduro que hoy nos permite tener por ejemplo en el estado Falcón en las mil cuatrocientas treinta y seis unidades educativas trabajo que estamos haciendo para el regreso a clase con todas las condiciones con esta imagen presidente aquí está por ejemplo los Bricomiles al cual queremos darle un fuerte aplauso porque ellos hicieron posible en dos meses de trabajo junto con las líderes de calle de comunidad jefes de hueche y estos padres que también se sumaron de aquí de la comunidad los vi yo dos meses y medio de trabajo estuvieron ellos al frente aquí para dejarnos en todas las mejores condiciones los ambientes educativos el comedor todo y cada uno de los espacios las aulas los jardines todo y cada uno de los espacios deportivos recreativos educativos pedagógicos hoy tienen las mejores condiciones aquí está la profesora Glenda Suárez son cuatrocientos niños que ven aquí educación inicial desde la ciudad Santana de Coro aquí en el municipio Miranda y quisiera pues que ella también nos dé un saludo que los niños sean también presidentes quienes le den las palabras del regreso juntos regresamos a la escuela y por eso desde aquí queremos por supuesto que hable la profesora que hable nuestros niños y que toda esta emoción que hoy sentimos en ambiente navideño como usted dijo primero de octubre comienza la navidad que mejor manera que con el espíritu navideño comenzar las clases llenas de alegría de fe de esperanza que es también decir la navidad del derecho a la felicidad de un pueblo y además el futuro de nuestros hijos la profesora Glenda Suárez profe buenas tardes señor presidente como puede evidenciar los ambientes de aprendizaje y nuestros espacios exteriores que hoy le estamos dando la bienvenida al nuevo año escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés gracias a Dios gracias a usted señor presidente gracias a nuestra ministro de educación de el Ixc Santaella gracias a nuestra autoridad única de educación a nuestro alcalde del municipio Miranda una vez más felicitarlo por esa iniciativa que tuvo en la formación de las bricomiles en el uno por diez del buen gobierno gracias a ello señor presidente hoy en día tenemos rehabilitada cien por ciento nuestra institución educativa podemos decir nuestros niños y niñas regresan después de pandemia después de haber vivido estos dos años de dificultades pero nunca podemos decir que no no pudimos superarla aquí estamos presidente llenos de alegría como seguimos las orientaciones dadas por usted y por nuestra ministra de educación y nuestro gobernador con una con un parrandón navideño hoy estamos super emocionados los niños reciben por parte de nuestro presidente por nuestra ministra su alimentación del programa de alimentación escolar aquí nuestras cocineras de la patria nuestro personal obreros personal administrativo docentes comprometidas con nuestra educación falconiana docentes que hoy en día pueden gozar de la universidad de la universidad del magisterio una universidad gratuita que nos ha conllevado tener profesionales así como lo solicitaron en las en años anteriores y gracias a la comunidad deseo enviar un fuerte aplauso y un dios los bendiga a esas personas que muy comprometida con sentido de pertinencia los bricomiles adelante adelante y cuente con el personal docente de todo el estado falcón comprometido con nuestro con nuestra educación para formar niños y niños de la patria bueno presidente fueron las palabras de nuestra profesora glenda suárez vale la pena destacar presidente que hoy estamos entregándole los útiles y los uniformes escolares se ha hecho toda la jornada de vacunación en todo también cada uno de nuestros docentes personal obrero administrativo a todos los adultos y de igual manera estamos entregando al programa alimentación escolar en todo el estado falcón y yo quisiera presidente aquí están dos niños que son de este centro de educación que tienen para usted unas palabras y que ellos también han querido expresarle con esa magia con esa pureza con ese amor que siempre nuestros niños tienen quisiera pues que en este caso Sebastián que viene aquí también a nombre de la cultura popular venezolana vino hoy del Iquiliqui en su primer día de clase le va a dar unas palabras Sebastián bienvenido presidente a este pase virtual bienvenido presidente a este pase virtual en Santa Ana de Coro patrimonio cultural le queremos dar gracias por restaurar el preescolar para seguir estudiando y ser alguien ejemplar a las bricomiles del pueblo las quiero felicitar al trabajo nadie le gana como dice el Viltoclaz y el presidente Nicolás como dice Viltoclaz y el presidente Nicolás Maduro Viva la Patria Viva la Patria Bolívar Viva la Patria Grande Patria de Bolívar y Chávez y vivamos todos juntos por educación del futuro bueno presidente son ellos la voz de este espíritu y desde aquí desde Falcón presidente aquí están nuestros niños todas nuestras maestras agradecerle a usted a nuestra ministra Yeliza Santaella a nuestra primera combatiente Silvia Flores a todos y cada uno quienes nos acompañan desde aquí presidente llenos de alegría de entusiasmo queremos enviarle este abrazo y este regreso a clase por todo lo alto como se lo merecen nuestros hijos nuestras hijas adelante presidente desde Coro un abrazo y a seguir venciendo que viva la educación bolivariana gratuita de calidad y que solo se hace posible en revolución adelante presidente excelente desde la unidad educativa doña Lula hasta acá la unidad educativa de Gran Colombia de Lula a la Gran Colombia precisamente desde el sector Curazaito allá en Coro y este niño Sebastián tiene un espíritu como Simón Bolívar o como Sebastián Miranda ¿ah? Francisco Sebastián Sebastián Francisco de Miranda tiene el espíritu mirandino allí en tierra mirandina municipio Miranda allá en Coro de verdad muy hermoso todo lo que hemos hecho pero muy hermoso lo que está por hacer lo que está por hacer todavía Alfred Nazaret Mosca lo que está por hacer lo que está por hacer es más grande lo que hemos hecho y este año 2022 y 2023 este año escolar que estamos empezando hoy tiene que ser el año de la gran transformación educativa de Venezuela la transformación cualitativa maestros y maestras ustedes serán los protagonistas junto a los padres madres representantes junto al movimiento estudiantil de una gran transformación de toda la calidad educativa de todo el contenido educativo de Venezuela para tener la mejor educación del mundo científica humanista cristiana una educación técnica una educación en valores patrios en valores humanos en valores morales una gran educación tenemos que plantearnos ahora que estamos iniciando el año escolar totalmente presencial luego de haber controlado totalmente la pandemia gracias a las medidas que se tomaron a tiempo logramos controlar la pandemia y Venezuela tiene 100% educación presencial en este año 2022 2023 tiene que ser el año de la nueva educación de la calidad educativa de la transformación profunda de las aulas que les parece estamos de acuerdo aprobado aprobado gritan por allá las maestras aquí estamos en el aula de educación especial Helen Keller con los niños con algún tipo de problemas auditivos que bello que bello que belleza aquí están sus maestras güey 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 karim y alet di aquí entre ustedes tres aquí bendito entre todas las mujeres que me cuentan de esta aula de clase bueno señor presidente bienvenido aquí con los estudiantes de educación especial en deficiencias auditivas de nuestra escuela Helen Keller aquí tenemos estudiantes de dos grupos de nuestra institución aquí que se desarrolla en la gran colombia todos ellos estudiantes con deficiencias auditivas estrenando sus tablets que están muy emocionados no se imagina el valor académico que tienen para ellos no está relacionado hasta el momento con su condición de deficiencias auditivas pero es una particularidad que tiene la niña y claro por supuesto todos nuestros niños son unos niños maravillosos independientemente de la discapacidad auditiva que tengan las tabletas que se le entregaron el día de hoy son una maravillosa ayuda ya que ellos son extremadamente visuales casi todas las actividades que realizan ellos tienen que ver con imágenes y bueno la ayuda de estas tabletas así como la remodelación de nuestro centro de telemática informática CEVIT también les ayuda a ellos un montón en todas sus actividades pueden ver las imágenes pueden ver todas las fotos y con eso además de la lengua de señas que es su primera lengua la lengua de estado estudiante sordo ellos podrán entender mejor el mundo y también entender todas las materias y las actividades que le damos a nuestros estudiantes oye Guayne habla bien chévere bueno soy parte también del equipo por ahí ve a mi otro jefe soy parte también de intérpretes de venezolana de televisión y soy docente de aquí en la helen felicito y a ustedes niños y niñas a estudiar a estudiar mucho miren se están viendo en televisión bueno a estudiar mucho me alegra mucho que esta unidad educativa integral con 5 mil estudiantes la escuela gran colombia 5 mil estudiantes desde niños de maternal pequeñitos chiquitines 2, 3, 4, 5 años hasta muchachos como ustedes de 10, 11, 12 años muchachos de 15, 16 años 17 estudiando completo fíjense ustedes que el jefe de mi casa militar el jefe la persona jefe de la casa militar de la guardia de honor presidencial el mayor general Hernández Dala estudió desde un niño de 3 años hasta que se graduó aquí en el año 1983 vamos a darle un aplauso vale él es gran colombiano estudiante gran colombiano jefe de la casa militar a Karen bueno y desde aquí agarramos un avión y nos vamos a Valle de la Pascua en Guarico allá está el gobernador José Vázquez para visitar el liceo de talento deportivo un liceo especializado para el talento deportivo donde reciben clases para graduarse completo como bachilleres pero se especializa en el deporte el gran liceo de talento deportivo que graduará medallistas de oro estoy seguro que lleva el nombre de Jorge Rodríguez Padre mártir de la revolución venezolana adelante Valle de la Pascua gracias presidente les saludamos desde la princesa del llano como usted acaba de decir en Valle de la Pascua aquí con alegría con emoción con el pueblo al poder popular con nuestros estudiantes que hoy regresan a clase bueno en todo el estado huarico más de 120 mil estudiantes y presidente bueno me encuentro con nuestro alcalde Ramón Piñango alcalde del municipio Infante nuestro jefe de Sodi la Sodi de defensa integral de nuestro estado huarico general de división Páez Cabrera y bueno y los muchachos y muchachas y como usted dice presidente hoy venimos en nombre de la revolución bolivariana en nombre de usted a cual agradecemos todo su apoyo a nuestra vicepresidenta Adelcy Rodríguez a nuestra ministra Yelixa Santaella por el apoyo que nos ha dado para la culminación de esta hermosa infraestructura Liceo de Talento Deportivo que lleva por nombre Jorge Antonio Rodríguez Padre y hoy bueno vamos entonces a mostrarlo presidente a la entrega de estos muchachos y de estas muchachas como usted dijo este es un liceo especial que averga el talento deportivo de toda esta zona del huarico son atletas de distintas disciplinas de alto rendimiento y ellos vienen a culminar su bachillerato y luego van a la universidad pero como usted lo dijo van a representar a nuestro estado huarico y al país en las distintas etapas del ciclo olímpico yo quiero presidente en nombre suyo con su permiso y el gobierno revolucionario a inaugurar este liceo acompáñenme aquí muchachos y muchachas acá este liceo para que también en la historia de ustedes pues vamos pues inaugurado en nombre de la revolución bolivariana liceo jorge rodríguez este liceo presidente y todo lo que nos están observando tiene 16 aulas aulas integrales que va a permitir avergar bueno todo más de 320 estudiantes talentos deportivos en distintas disciplinas disciplinas que está en el marco del ciclo olímpico está inmerso presidente este liceo en un complejo deportivo tiene estadio para la práctica de béisbol y softball tiene pista de atletismo tiene estadio de fútbol tiene gimnasio múltiple y hoy vamos también a inaugurar otros gimnasios para la práctica de bueno de grima de gimnasia de tenis de mesa yo presidente bueno estoy entrando a una de las aulas aquí están estos muchachos de muchacha del talento deportivo que además hoy le estamos entregando presidente bueno todos sus útiles escolares su tableta para la práctica deportiva y material deportivo pero yo quiero conversar con María Victoria Roja ella es una atleta de voleibol tiene 12 años y bueno es un talento al cual ya ingresa a la selección del estado y próximamente va a estar en la selección nacional María Victoria qué le dices tú al país al presidente que te está viendo y bueno y a toda Venezuela adelante muchas gracias por esta oportunidad que nos presentan hoy por este gran liceo que le abrirá muchas puertas a muchas personas y a muchos niños que están orgullosos de estar aquí hoy muchas gracias a nuestro presidente a Dios y a usted por esta oportunidad que nos dan yo como deportista agradezco porque esto me abrirá muchas puertas a futuro gracias María Victoria bueno aquí también presidente hay estudiantes de distintas disciplinas esto es parte de estas aulas que han quedado hermosas es un edificio de tres pisos que bueno tiene también un área especial para nuestros atletas paralímpicos que está en el primer piso y además todo lo que con lo que podemos nosotros tener para el desarrollo deportivo aquí estoy también en otra aula son atletas y estudiantes de distintas disciplinas ¿cómo están ustedes? ¿están alegres? ah me lo están observando a nivel de toda Venezuela pues muestran esa alegría aquí estoy con Freider Selly Freider ¿cómo estás tú? muy bien ¿y usted? bien bien ¿cómo te sientes? mira toda Venezuela te está viendo ¿qué le dirías tú al presidente acá a todo el país Aguárico? ¿cómo decirle? bueno me siento alegre estoy muy bien ¿cómo están ustedes? gracias a ustedes tenemos un gran liceo deportivo cuente con nosotros con una potencia del municipio estado y el país así es pues un aplauso mira que tanto estos muchachos saludos San Juan de los Morros Guarico 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 siempre Guarico bello pueblo del Guarico y este liceo de paquete un liceo nuevecito además dedicado a algo especial la educación deportiva de manera integral este ensayo fíjate para que tomes nota tomen nota vicepresidenta los liceos deportivos que deben multiplicarse en todos los estados del país porque los muchachos a esa edad 12, 13, 14, 15, 16 en el liceo deportivo dedican sus cinco días bueno a sus clases normales química, física, matemática, historia, lengua, castellano, etcétera pero dedican la mitad del día a su preparación física en el deporte como atletas integrales y como deportistas específicos en bueno 100 metros 200 metros plano atletismo salto a largo salto alto porque de ahí viene la cantera Mervin de los liceos deportivos viene la cantera de lo que van a ser los medallistas olímpicos y el gran movimiento deportivo olímpico de Venezuela hacia el futuro tomen nota quiero que construyamos nuevos y más y mejores liceos deportivos a lo largo y ancho de todo el país tomen nota y además quiero retomar el proyecto del maestro Lili Beltrán Prito Figueroa de escuelas integrales vamos a retomarlo vamos por paso tenemos el plan las 3r.net rumbo al 2030 de aquí al 2030 ¿cuántas escuelas integrales podemos construir e instalar? cientos pensemos en grande para que tengamos la obra en grande bueno mi saludo por allá aquí tengo un saludo de las maestras maestras Yudexi Dayarli Dayarli nos da un saludo si quiere baja la máscara ¿qué nos dice Dayarli? buenas tardes señor presidente en nombre del personal administrativo obrero y docente de la unidad educativa Gran Colombia le damos la más cordial bienvenida a nuestra institución queremos agradecerle por la remodelación restauración y creación de nuestros espacios educativos como por ejemplo las aulas laboratorios áreas verdes y sobre todo el CEBIT a través de las Bricomiles también queremos agradecerle señor presidente por la entrega de estas tablas ya que nos va a servir de apoyo en nuestro programa de formación docentes para la educación del futuro donde vamos a trabajar para que nuestras niñas niños y adolescentes tengan una educación de calidad cuente con sus maestros señor presidente excelente un aplauso que compromiso tan bonito que entrega bueno Yudexi gracias Agueda Patricia mire como estuvo la venta de los zapatos aquí a Nuevo Libre tan bellos los zapatos ¿verdad? bellísimos ¿qué dicen los zapatos? bellísimos mira aquí están los zapatos Nuevo Libre para maestras y maestros y vamos a mantenerlos todo el año ¿verdad? bueno tienen sus zapatos cómodos aquí está Yajaira y aquí tenemos a las trabajadoras Doris Doris Echenique aquí está Aris Melian Zulcar Ramírez Catiusca ¿cómo está Catiusca? Catiusca Ular ¿qué me dice Catiusca? bueno presidente soy la responsable a través del movimiento Somos Venezuela del Eje 1 permiso para quitarme el tapabocas somos Venezuela soy la responsable del Eje 1 a través del movimiento Somos Venezuela ella es comprende la Gran Colombia y hasta la bandera esto la parroquia Santa Rosalía está dividida por 7 ejes yo pertenezco al Eje 1 que es el más grande que son 41 clases hablamos con la profesora de emprendimiento porque ya que usted dice que debemos como le digo estoy nerviosa presidente yo también para ayudarnos entonces hablamos con la profesora para aprender a hacer panes en la panadería talleres presidente sí permiso contamos con talleres en el área de salud belleza integral textil el área de arte culinario manualidades y bueno estamos esperando una dotación importante que la ministra ella nos va a realizar unos hornos panaderos para el emprendimiento unas camillas para las salas de terapia y contamos con unos espacios para la salud presidente de biomagnetismo médico y terapias complementarias que minimizan el consumo de las pastillas artificiales medicina tradicional holopática por la medicina alternativa que a través de imanes y los pares biomagnéticos restablecen la salud mientras tú hablas cosas tan interesantes e importantes maravillosas que ustedes hacen yo me tomo mi foto aquí de recuerdo pónganse las cuatro pues para tomarnos una foto mira yo me tomo esta foto y la saco en mi red social en mi instagram en mi twitter y en mi facebook ¿qué les parece? excelente continuamos entonces rumbo a la victoria Dios me la bendiga Dios me la bendiga y me la cuide aquí está mira la gente ajá ¿qué me dice? bueno aquí estamos en el aula de primaria ¿ah? un aula de primaria bienvenido bueno 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 yo me voy a sentar aquí con su permiso ¿tengo el permiso de ustedes? bueno me alegra mucho que está empezando el año escolar 2022 2023 esta aula ¿cuál es esta aula? ¿qué año? ¿qué grado? la aula interactiva ¿pero qué grado? tenemos aquí presente tercer grado cuarto grado quinto y sexto naguara pues lo que van es para adelante ¿tú te llamas cómo? herminia palma herminia 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 bueno herminia ¿cómo está el aula el aula interactiva ¿qué me cuentas? bueno estamos agradecidos de verdad por esta aula interactiva que nos han donado tanto usted como la ministra y elisa santaella por esta labor tan grande que han hecho por todos los estudiantes de la gran colombia de que tiene fundada 129 años y estamos felices por esta donación bueno usted se podrá imaginar nuestros estudiantes de esta nueva manera ¿cómo van a aprender este de forma dinámica y creativa ¿verdad? para nuestro futuro en nuestro año 2022 2023 ya que queremos una educación juntos para nuestro año escolar me alegra mucho estar en el aula interactiva ¿qué me tiene que decir Yelisa santaella? la maestra mayor la maestra mayor desde hoy la califico así y la ministra de educación a partir de hoy tiene un nuevo rango Yelisa santaella la maestra mayor ¿qué me dice la maestra mayor? bueno presidente déjeme decirle que nosotros estamos también muy felices porque si los niños están felices los maestros también estamos felices sobre todo esta aula interactiva presidente que tiene esta pantalla donde los niños conjuntamente con cada una de sus canaimitas sus tablets pueden interactuar con esta pantalla aquí ellos pues se van a socializar con todo el tema tecnológico ¿ustedes están felices por sus tablets? ¿y qué le van a decir ustedes al presidente? vamos a ver pero alguien que se pare alguien quiere hablar vamos a ver a la una a las dos a las tres ¿cómo? gracias señor presidente por esta escuela tan bonita eso te pareces a una nieta mía Samantha ¿cómo te llamas tú? Mileniel y Laya Mileniel ¿qué estás estudiando tú Mileniel? ¿qué grado? sexto grado sexto grado ya dentro de un año más para primer año sí qué alegría ¿qué me dices? primero que todo buenas tardes y bienvenido gracias gracias muchísimas gracias por por adornar nuestra escuela y ponerla bonita por esta pantalla y por nuestra canaima muchísimas gracias gracias a ustedes y este aplauso va para usted gracias gracias mi lady bueno vale me alegra mucho ver en los ojos de los niños en los ojos de esta niña ver dibujado un futuro brillante bonito de prosperidad de belleza de grandeza nada ni nadie detendrá la grandeza de Venezuela la llegada a la prosperidad el brillo de nuestra patria hoy se sintió en las calles de toda Venezuela la alegría porque volvían las clases y los niños niñas y jóvenes junto a los maestros y maestras iban a las escuelas iban a los liceos estaban todas las calles de todas las ciudades barrios pueblos del país alborotadas de alegría porque la gente salió bueno había colas por aquí colas por allá bulla alegría la bullaranga ya de navidad porque en Venezuela estamos felices y por eso adelantamos la navidad y esta navidad va a ser la más feliz de toda la vida y este va a ser el mejor año escolar de toda la vida vámonos ahora a Yaracuy a Yayay Uyuyuy le damos el pase a Yaracuy allá está Leon Heredia gobernador en la escuela técnica Juana Bendaños adelante Leon Heredia Buenas tardes mi comandante presidente un cordial saludo en nombre del pueblo yaracuyano y especialmente del pueblo de los cimarrones estamos en Farriar capital del municipio de Overoe presidente sumamente alegre con esta música el repique de los tambores con el baile del tambor este pueblo cimarron le da inmensamente las gracias por esta belleza de escuela técnica Juan Abendaños es la primera escuela técnica que tiene este municipio gracias a usted gracias al esfuerzo que se ha hecho desde aquí también mi reconocimiento para nuestra ministra Yelixa que bueno hemos hecho un gran equipo para darle esta alegría al pueblo de Overoe esta escuela tiene 15 aulas tiene 3 talleres tiene 2 laboratorios y algo bien importante mi comandante es un concepto donde el diseño curricular se hizo junto a nuestro pueblo aquí vamos a tener dos especialidades el área agropecuaria y el área de la socioeconomía en el área agropecuaria vamos a tener dos menciones como es ciencias agrícolas pero también el procesamiento de alimentos es decir como producir materia prima pero también como darle valor agregado y en el área de la socioeconomía el tema del turismo que es un gran potencial que tenemos acá en nuestro estado yo le voy a dar en el derecho de palabra a nuestra directora de la zona educativa porque no solamente es esta extraordinaria escuela nueva la primera en su tipo que tenemos en el municipio veroes gracias a su esfuerzo y al trabajo que hacemos como un solo gobierno aquí también nos acompaña nuestro alcalde de veroes el cimarrón leonardo machado nuestra directora representación de la maestra cimarrona pero Lengy le va a explicar también el avance que venimos dando con las bricomiles esa concepción de integración cívico militar policial junto al poder popular al partido socialista unido de venezuela que ha sido una solución maravillosa para colocar nuestras escuelas bonitas en este nuevo año escolar dos mil veintidós dos mil veintitrés Lengy un balance para nuestro comandante presidente saludo hermano presidente nicolás maduro bueno como lo indicaba nuestro nuestro gobernador julio león heredia cimarrón de este pueblo bueno hemos iniciado el año escolar con mucha alegría y con mucho entusiasmo en nuestras setecientas veintiséis instituciones recibiendo una muchachada de más de noventa mil niños niñas adolescentes de nuestro pueblo del estado Yaracuy le indico que realmente las bricomiles han sido una estrategia significativa para nuestro pueblo patriótico aún cuando ya hemos iniciado las clases las bricomiles siguen activas embelleciendo organizando nuestras instituciones y especialmente garantizando que se mantengan lindas y hermosas para nuestro pueblo para nuestro pueblo seguimos avanzando con esta gran alegría en las diferentes comunidades con el apoyo del poder popular y de las comunidades educativas bueno mi comandante esta inmensa obra es un milagro de la revolución un milagro del esfuerzo del gobierno bolivariano que usted lideriza esta obra tiene tres mil metros cuadrados de construcción mire que milagro bloqueado sancionado pero nosotros siempre junto al pueblo aquí están las soluciones y sobre todo dándole prioridad a un tema tan importante como es la educación como le decía gracias a nuestra ministra bueno también tenemos una sala de informática y telemática donde aquí en el municipio héroe nuestros alumnos pueden accesar a la informática a la internet hacer su trabajo como lo estamos viendo en las imágenes pero algo muy importante mi comandante que quiero también dejar en el derecho de palabra a Lady Bel Sánchez porque si bien es muy significativo esta extraordinaria infraestructura bueno todavía aún más es los docentes el personal que elabora en esta aula y Lady Bel Sánchez forma parte de un movimiento de educadoras que se llaman el movimiento de las educadoras cimarronas un concepto hermosísimo Lady Bel expliquemos al comandante presidente Nicolás Maduro que una vez más le damos gracias por esta maravillosa obra y a nuestra ministra Yelixa en qué consiste qué son las cimarronas las maestras cimarronas un saludo mi presidente afrodescendiente del pueblo afroberoense las maestras cimarronas son unas maestras de lucha de vanguardia amor y revolución una maestra que están al frente de cualquier tarea que le toque cumplir en el municipio de Overoe una maestra que están en cada territorio o en cada comunidad del pueblo overoense una maestra que luchan cada día por ese sueño anhelado de nuestros niños y niñas una maestra que vienen de la tierra del conunco maestras ancestrales de cultura de tradición maestras que día a día no se cansan por luchar por la educación de nuestro municipio de nuestro municipio Overoe que tanto amamos y queremos una maestra que no tiene horario de trabajo una maestra que la ven en cualquier parte día y noche luchando por amor a la educación una maestra que viene desde la producción de esa producción enseñada por nuestro abuelo por nuestro maestro y maestro como fue nuestro maestro de maestro Juan Avendaño una maestra que están dispuestas a cumplir cualquier tarea que se le indique hoy, mañana y siempre una maestra que están dispuestas a cumplir este sueño hoy en día de esta obra educativa esta gran obra maravillosa como esta escuela técnica sabe presidente la única en nuestro municipio que en aquel entonces en el año 96 cuando fui graduada en la unidad educativa bolivariana Abigail Lozano tuve en aquel entonces que trasladarme al municipio de San Felipe en busca de ese sueño en busca de seguir mis mejores enseñanzas y mis mejores valores con que me educaron mi pueblo esa enseñanza de ir en esta cultura central bueno Lady Bell gracias bueno presidente imagínese bueno todo el contenido y el amor que hay acá en nuestro personal una vez más mi comandante muchísimas gracias por todo este apoyo que le estamos dando al pueblo de Veroe y al pueblo de Yaracuy desde aquí decimos con mucha fuerza que viva la patria que viva Venezuela y que vivan nuestros cimarrones y cimarrones adelante mi comandante que viva la patria que viva la educación que viva los maestros las maestras las comunidades educativas todas las comunidades educativas del país ahora bueno empieza el año escolar hay que terminar la labor de todas las abricomiles completar supervisar vicepresidenta compañera Gabriela Jiménez ministra maestra mayor la maestra mayor yo le hice Santaella hay que culminar alcaldesa de Caracas jefe de gobierno gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesa fuerza armada nacional bolivariana con las brigadas comunitarias militares de educación hay que culminar todas las obras 100% de recuperación de escuelas y liceos 100% y empezar el manual de mantenimiento el mantenimiento permanente directora moraima padilla le estamos entregando la gran colombia nueva en el espíritu de los beltrán prieto figueroa en el espíritu de aristóbulo y turi aquí está el espíritu de aristóbulo y del viejo prieto aquí está el espíritu del comandante chávez con nosotros aquí están y esta belleza con que ha sido recuperada reconstruida y construida la gran colombia ahora el mantenimiento y el mantenimiento lo hacen los jóvenes los niños las niñas los estudiantes las maestras los maestros los trabajadores las madres cocineras quiero enviarle un saludo especial a todo el movimiento de las madres y padres cocineros de la patria que le garantizan el programa de alimentación escolar en las escuelas y liceos del país madre cocinera un beso un abrazo que siempre está en la primera línea allí de la solidaridad de la alegría del combate por la patria así que bueno a culminar todas las obras en este inicio del año escolar yo quisiera que la vicepresidenta de ciencia tecnología educación y salud nos diera sus reflexiones y valoráramos ese compromiso que vimos ahí en las maestras en los maestros sobre el arranque de este año escolar que tiene que ser el mejor año escolar de toda la historia de Venezuela el año escolar 2022 2023 adelante vicepresidenta saludos presidente a usted a todo nuestro pueblo a todo el magisterio de Venezuela docentes maestras personal administrativo y obrero a nuestras niñas y niñas a nuestros jóvenes que retornaron hoy para este inicio del año escolar estamos felices estamos de fiesta pero sobre todo presidente estamos comprometidos con la vida con una educación de calidad para la vida la pandemia nos marcó un antes y un después de todos los procesos de transformación para la convivencia para la paz para la salud colectiva para la salud individual pero sobre todo para construir comunidades comunidades de vida comunidades de conocimiento más de 8 millones de estudiantes incorporaron hoy al sistema educativo bolivariano cada escuela está de fiesta hoy en la patria presidente toda la patria es una gran escuela lo vimos con los niños de educación especial lo vimos con los niños en las salas de informática lo vimos con los jóvenes que estaban desarrollando la página web de su liceo hoy en la gran Colombia lo vimos en la guaira y en cada estado del país los maestros de fiesta encontrando la esperanza en el amor de sus estudiantes los padres felices nos recibieron en cada patio de la escuela con el acto cívico y nosotros presidente estamos de fiesta porque volvemos 100% presencial a la construcción del conocimiento y a ratificar el valor de la patria bolivariana bienvenidos entonces al nuevo año escolar presidente felices con el trabajo que hemos hecho con las brigadas comunitarias militares desde el territorio toda la fuerza armada el movimiento somos Venezuela los comités de padres los maestros y hasta las 12 de la noche hasta las media madrugada estaban los maestros y las brigadas pendientes del mantenimiento de sus escuelas para que hoy nuestros niños recibieran los mejores espacios para garantizar una educación de calidad como usted nos ha exigido pero además presidente esto es un acto de paz y este es un acto de amor por la vida la revolución bolivariana se mantiene de pie es un acto de gallardía el del pueblo venezolano es un acto de resiliencia y seguimos avanzando por la educación del futuro venezolano y seguiremos avanzando con la pedagogía del amor la pedagogía de los pueblos la pedagogía de la liberación de Paulo Freire de Luis Beltrán Prieto Figueroa de Simón Rodríguez de José Martí de Aristóbulo Isturi la pedagogía de nuestro comandante Hugo Chávez la pedagogía del ejemplo la pedagogía de los oprimidos de ayer y los liberados de hoy la nueva pedagogía yo sé los maestros y maestras que nos entendemos nos entendemos por la conciencia que hay que gran conciencia hay en el movimiento magisterial venezolano va muy por encima muy por encima del promedio de lo que hemos conocido en Venezuela en 100 años la conciencia humana la conciencia educativa la conciencia pedagógica la conciencia patriótica el compromiso de los maestros y maestras se pierde de vista en el horizonte y yo le quiero agradecer a ustedes el compromiso que tienen con los niños y niñas y jóvenes de Venezuela pero la conciencia que hay en la juventud en la organización bolivariana de estudiantes en la federación venezolana de estudiantes de educación media en sus líderes y ledrezas de los liceos del aula de clase se pierde de vista puedo decir hoy que se incorporan 8 millones 806 mil 934 estudiantes a las aulas de clase de educación inicial de educación primaria de educación media general de educación técnica puedo decir que Venezuela tiene un modelo educativo ejemplar en proceso de cambio en proceso de mejora y llamo a que el año 2022 2023 sea el año de aplicar las 3 R punto NET rumbo al 2030 en todo el proceso de cambio educativo cambiar para mejor cambiar para más cambiar para formar ciudadanos y ciudadanas cambiar para formar científicos y científicas cambiar para formar grandes hombres y mujeres de lo que va a ser grande que es la patria venezolana a nosotros nada ni nadie nos detiene en la construcción de la patria potencia de la patria humana de la patria bella bueno vamos a despedirnos hoy día de fiesta 3 de octubre inicio del año escolar 2022 2023 el mejor año escolar de la historia de Venezuela nos despedimos con danza con arte con cultura y la parranda navideña del movimiento nacional juvenil juvenil e infantil de danza Juana la avanzadora adelante muchas gracias que Dios los bendiga que nos trae el presidente y con los maduro poros para toda la familia que se une en estas fiestas el mejor en la vida desde mi amor hasta Venezuela llenos esperanza de paz y amor llenos esperanza de paz y amor estamos junto a Nicolás Maduro cantamos unidos por la educación por la educación del futuro para la alegría y las dos desentidos para la alegría y las dos desentidos que nos trae el presidente Nicolás Maduro para toda la familia que se une en estas fiestas el nuevo día es Navidad y el nuevo día es Venezuela Escuela supera los miedos con trabajo y alegría Escuela supera los miedos con trabajo y alegría pero Venezuela y su bandera como lo quiso nuestro sinón bolivar pero Venezuela y su bandera como lo quiso nuestro sinón bolivar las maduro moros quien ha felicitado el inicio del año escolar 8 millones de estudiantes ya están en las aulas de manera victoriosa tras dos años de la pandemia por la COVID-19 ha felicitado que las medidas de bioseguridad han tenido un gran éxito para colocar en primer orden la educación hoy en un reencuentro feliz del pueblo venezolano el pueblo estudiante de los maestros también de los docentes así como también del poder popular de padres representantes alumnos que hoy se han dado cita en todos los planteles del país para iniciar este año escolar 2022 y 2023 y que sea el año más victorioso que pueda tener la educación venezolana Venezuela está de pie y no la rinde y no se rinde ante nadie con esta información y con este resumen desde la unidad educativa Gran Colombia en la ciudad de Caracas despedimos esta transmisión y es que con mucha alegría y color ha iniciado en nuestro país las clases presenciales del periodo 2022-2023 una actividad encabezada por el jefe de Estado venezolano donde habló de esta nueva época de transformación educativa en la República Bolivariana de Venezuela Venezuela